En Porcha, Aguas Patagonia, presentan en Canal 11 Puerto Aysén, hora 22. Como le va, bienvenido. Comenzamos a revisar informaciones día lunes 28 de marzo de este año 2016. Comenzamos entonces y retomamos nuestro trabajo informativo a través de las pantallas del Canal 11 de Puerto Aysén, con la primera información que viene desde el Departamento de Acción Sanitaria de la Ceremia de Salud Aysén, donde realizaron un positivo balance ante la fiscalización y también el comportamiento de la ciudadanía al momento de adquirir los ciertos productos del mar. Esto es lo que nos da a conocer el doctor Francisco Sánchez, encargado del Departamento de Acción Sanitaria en Puerto Aysén. Sí, efectivamente. Afortunadamente se llevó a cabo un periodo de Semana Santa previo y posterior bastante favorable, ya debido a que por lo visto se vio que cumplimos con el objetivo de que no hubo intoxicación alimentaria. Y bueno, todo eso gracias al trabajo que realizamos previamente nosotros como Ceremia de Salud y en conjunto también con otras instituciones públicas que trabajamos en conjunto para poder llevar a cabo todo este trabajo. ¿Hubo decomisos previos? Sí, sí hubo decomisos previos en la semana anterior y también durante el periodo de Semana Santa, pero es lo que ocurre todos los años, ya o sea, igual el control es lo importante para que esos mariscos, pescados y mariscos no lleguen a la población, no crean algún problema de salud. Se estableció una barrera sanitaria en el kilómetro 20, que fue de 24 horas desde el lunes 24 hasta el jueves 20... No, perdón, lunes 21 hasta el jueves 24. Y bueno, hubo fiscalización también en locales, restaurantes, pescaderías, también hasta incluso fin de semana. ¿Tiene un consenso mayor de la comunidad? Lo hemos notado bastante bien, sí, ha habido un aumento, por lo menos el ideal y el mensaje es que la gente, aparte de obtener su alimento, tanto pescado, marisco, como cualquier otro tipo de alimento en comercio establecido, que no colaboren con la compra clandestina de puerta a puerta, de alimentos de dudas a procedencia, que no tienen origen, porque finalmente es el mismo usuario que se arriesga. ¿Algún decomiso en la barrera del kilómetro 20? No, en el kilómetro 20 no se detectaron alimentos no aptos para consumo, por lo tanto no hubo un decomiso. Los decomisos que se registraron fueron tanto por resultado del laboratorio, por presencia de María Roja, y los que se detectaron en puertos por transporte, desembarco de productos del barco. Adultos mayores pertenecientes a organizaciones sociales conocieron el trabajo que se realiza en el Tribunal de Juicio Oral de Coyhaique. Como parte de la política de puertas abiertas del Poder Judicial, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Coyhaique recibió el martes 22 de marzo la visita de un grupo de adultos mayores, dirigentes de diversas agrupaciones sociales de la comuna, líderes que fueron recibidos por el magistrado Rolando del Río Moncada, que les explicó la orgánica estructura y funciones del Poder Judicial y de los tribunales reformados. Además, la delegación recorrió las dependencias del tribunal y asistió al inicio de un juicio oral. En la visita coordinada con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, participaron líderes sociales de agrupaciones de diversos ámbitos, tales como dirigentes del sector salud, deporte, juntas de vecinos, entre otros. En su exposición, el magistrado Rolando del Río explicó los principales cambios que ha experimentado el sistema de justicia, especialmente con la reforma procesal penal. Todavía pervive el desconocimiento por parte del ciudadano común y corriente. La idea es contactarnos con ellos, que entiendan en qué consiste esta gran modificación y sobre todo que en ellos se haga carne la idea de que el juicio está basado en derechos fundamentales del ser humano, en el debido proceso. Y ello implica la transparencia del juicio. Ello implica que cualquier ciudadano puede concurrir a las salas de audiencia y escuchar y percibir directamente cómo se hacen los trabajos los fiscales, cómo hacen el trabajo los defensores y también cómo conducen las audiencias los magistrados. Realmente nosotros, los líderes, los dirigentes de adultos mayores y de otras organizaciones, tenemos la obligación de saber cómo funciona nuestro país, cómo funcionan las instituciones. Y nos faltaba saber cómo funcionaba el Poder Judicial y sobre todo en los juicios, el oral que hay. Realmente estoy impactada por la forma como se llevan. Uno tiene otra visión desde afuera y aquí adentro he podido ver que hay una enorme diferencia en la forma que se hacía antiguamente. Justicia y ahora es diferente con un fiscal, con jueces, tres jueces y así la persona que es imputada presume de inocencia hasta el final, hasta cuando se compruebe realmente que es culpable. Muy interesante, muy importante, uno cree que es difícil entender un poco cómo funciona la justicia. Este caballero nos habló tan claro. Si nosotros mejoramos nuestra vida, nuestra actitud en todo, seguirían existiendo estas dependencias, pero no con tanto trabajo como el que tienen ahora. Así que yo agradezco esta mañana, esta charla, todo lo que he aprendido hoy día, lo agradezco muchísimo y voy a tratar de hacérselo llegar a mis colegas también. La jornada culminó con un recorrido por el tribunal y con un desayuno preparado por los funcionarios, instancia que permitió al magistrado Rolando del Río aclarar dudas y responder consultas de los visitantes. El diputado Iván Fuentes dio a conocer los detalles de la entrevista que sostuvo con la ministra de Justicia en torno al tema de la reinserción en las cárceles de nuestro país. Nosotros en Aysén hicimos un impulso y hemos hablado de este tema con Gendarmería, hicimos un impulso de organizar a la familia que está afuera, porque claro, ellos sienten y duelen por los que están adentro. La reinserción tiene fondo especial, tiene que haber una conexión con entidades del Estado. Me refiero a INDAP, si vamos a hacer lo que estamos haciendo en Valle Verde, lo estarán haciendo en otras regiones, pero lo que se está haciendo en Valle Verde, donde se está cultivando la tierra, bueno, una conexión con INDAP, un convenio con INDAP, un convenio con CONAF, un convenio con la Junaed, con la Junji. Entonces la gente que está adentro puede producir y puede ganarse sus lucas, porque los que están adentro tienen hijos o hijas afuera que le están dando estudio a algunos y ese esfuerzo también amerita un respeto y un reconocimiento. Tenemos que crecer en posibilidades de reinserción. Creo que ahí está el corazón. Tengo urgencia por conversar, le decía recién al director nacional, conversar con su persona porque siento que se puede, siento que hay gente que quiere. Un chico de Aysén estudió desde adentro y hoy día está afuera y está sacando su profesión. ¿Cuántos más en Chile quieren hacer eso? Esa posibilidad no tenemos que cerrarla. Hay otras cosas que son que no las vamos a poder ganar, otras actitudes de pensamiento que no las vamos a poder ganar, pero queremos ganar lo ganable. Si hay cinco que quieren, a esos cinco tenemos que ayudar. Si a esos cinco se van a reinsertar en la sociedad, a esos cinco la sociedad tiene que decirles vengan, bienvenido. Autoridades regionales y provinciales participaron de la inauguración de un proyecto de electrificación fotovoltaica en el sector de Viviana Norte y también Lago Centeno. Pasamos a revisar algunas de las notas también con los beneficiados, especialmente de estos sectores y las autoridades presentes. Los beneficiarios, porque de verdad ha sido un largo trabajo, han pasado tres gobiernos y ellos finalmente hoy día cuentan con una energía, que además es una energía limpia, una energía barata y eso para nosotros es un doble orgullo y responde perfectamente a lo que la Presidenta nos ha mandatado, que podamos trabajar con las comunidades, dar soluciones a estos problemas que son básicos pero que son esenciales para la vida en el campo. Cómo no estar contentos y más que agradecidos, hoy más que nunca. Y se ven reflejadas muchas cosas porque el Estado sigue luchando por nosotros. Y hoy día ser campesino es como un caballo de pelea para mí, ser campesino hoy día es un honor. Tener energía, una energía limpia, una energía barata que hasta el momento es cero costo. Entonces eso se agradece. Agradecer a todas las personas que estuvieron detrás de esto porque esto fue un largo proceso. Pero siempre cuando hay una espera también vale la pena, porque al fin y al cabo se realiza. Y hoy más que nunca sentirse, puya, tener todas las cosas, vivir en un sistema moderno. Es lindo valorar el pasado, claro, pero uno no se puede quedar en el pasado. Hay que progresar todas las instancias, todas las oportunidades que hoy día se prestan y no estamos solos. No estamos solos en el campo. Mucha ayuda, hoy más que nunca. Yo aquí estoy siete años y aquí el Estado me ha bendecido en hartas cosas, me ha ayudado. Tengo una casita, he arreglado mi campo, he plantado árboles, todo el Estado me ha dado tiraje y ha puesto su brazo derecho. Contento, agradecido, hoy más que nunca. Y vale la pena estar en el campo y querer más la tierra aún. No abandonarla, porque en el campo se precisa gente de esfuerzo, de sacrificio. Y toda la gente que vive en el campo, gran parte, lucha y pelea para que crezca un poco Chile. Yo diría no tanto que crezca, que quede un poquito guatón porque está muy flaquito. Que se enanche un poco. Gracias por todo y muy agradecido. Bueno, dentro de los planes que tiene este Consejo Regional, justamente es solventar las necesidades básicas de todos los vecinos. Eso corresponde a agua potable rural, electrificación y alcantarillado. Así que en ese sentido estamos cumpliendo con lo que queremos como sello, como Consejo Regional. Y qué mejor venir a inaugurar aquí a Viviana este nuevo proyecto de paneles fotovoltaicos. Creo que es un tremendo avance para los campesinos, un tremendo avance para los campesinos del litoral y de todos los sectores que abarcaron este proyecto. Siento un gran orgullo ya que fui parte de los gestores de este proyecto en sus inicios y hoy día que se esté coronando con esto, con un tremendo proyecto. Así que muy feliz y en nombre de todos los consejeros regionales agradecidos igual de poder participar en este tipo de proyectos que van en beneficio de los habitantes de nuestra región. La verdad es que estamos muy contentos de poder compartir hoy día con pobladores y pobladoras de Lago Centeno, inaugurando lo que ha sido un sueño y un anhelo por varios años y que hoy día se materializa. La electricidad ha llegado también a este sector apartado en el campo y va a permitir seguir fortaleciendo las actividades que día a día, en la continuidad de sus hogares, realizan cada una de las familias de este sector. Esto es parte de un compromiso que tenemos como gobierno, lo que nos ha encomendado la Presidenta Michelle Bachelet y que además de eso estamos materializando también en distintos puntos de la región. Es parte de los avances, del progreso que es necesario no solamente generar herramientas y condiciones para el trabajo necesario que se hace en el campo, sino que también entregar mecanismos que nos permitan generar mejoras en la calidad de vida de quienes por años han dedicado su vida al mundo rural, al mundo campesino, haciendo grande nuestra región y hoy día estamos entregando un poco de modernidad entonces también en nuestros sectores, con energías alternativas que son amigables con el medio ambiente y que tienen también entonces la posibilidad de entregar mejoras importantes y bienestar a familias del mundo rural. Bomberos de nuestra ciudad durante este largo fin de semana acudió a una emergencia en la ruta 240 que une nuestra ciudad con la capital regional, a la altura del kilómetro 10, donde se produjo un choque por alcance, resultando personas que fueron trasladadas posteriormente a los centros asistenciales de nuestra ciudad. Vamos a revisar lo que nos da a conocer el comandante del cuerpo de bomberos de nuestra ciudad sobre este tema y además también sobre un curso de capacitación para los voluntarios de las compañías de bomberos de Puerto Aysén, que se desarrolló también durante el fin de semana. Bueno, sí, el día sábado recibimos en nuestra central de alarma un llamado en el sector de kilómetro 10 y era un choque por alcance con 6 lesionados que fueron asistidos por el ADC de emergencia, se trabajó para poder inmovilizar a una de las personas y se han entregado al SAMUEL y fueron trasladados todos al hospital. ¿Es más oportuno, entendemos? Sí, oportuno. Inmediatamente, paralelamente a que nos llamaron, nos llamó carabineros y se activó también el servicio de salud que ya estaba dirigiéndose al lugar. Así que una coordinación bastante buena para atender ese llamado. Sí, bueno, el fin de semana que era desferiado y recogimiento para muchas personas, bueno, los bomberos se dedicaron a hacer un curso con instructores que vinieron desde fuera y también algunos que están residiendo en la zona, curso de control de incendios que ya los prepara para que el día 23 de abril viajen alrededor de 40 bomberos al campo a hacer la certificación de bombero profesional. Así que nos tiene muy contentos, la verdad tuvimos excelentes resultados con las personas que estaban participando. ¿Dónde va a ser este campo? El campo es en Santiago, en el sector de Talagante, el campo de la Academia Nacional de Bomberos. Ya tenemos los pasajes y todo solicitado para poder estar a fines de este mes en Santiago. ¿Y esto se suma a otros cursos importantes? Sí, bueno, además van ahí a asistir personas a hacer cursos y talleres de controles de GLP, gas de petróleo, control de incendios en camiones con combustibles. Así que siempre estamos trabajando por la capacitación y por hacer mejor a nuestros bomberos. ¡Gracias!